A través del gobierno bolivariano fueron instalados alrededor de 30 metros de tubería de 60 pulgadas en el canal de Caratal, localizado en la zona rural del municipio Sotillo de Anzuategui, con la finalidad de garantizar una mejor distribución del suministro hídrico. Estos trabajos comenzaron el día viernes a raíz de que el canal de Caratal sufrió algunas afectaciones producto de las fuertes lluvias. Se hizo una inversión de aproximadamente 250 millones de bolívares colocando más de 60 metros de tubería de 60 pulgadas cada tubo para canalizar las aguas, mientras acometemos otros trabajos de mucha importancia. Aquí trabajaron 120 personas de la comunidad, gracias al Consejo Comunal de Caratal y el Consejo Comunal de Carrasposo. El Poder Popular comentó sobre estos trabajos ejecutados, donde se benefician muchos sectores. Ante todo, doy las gracias al ciudadano gobernador Nelson Moreno por la ayuda que nos está prestando en estos momentos para la reparación del canal de Caratal. También se le da las gracias a la gente de Covinea, que van a hacer la reconstrucción de la electricidad, nos van a prestar apoyo también para una balsa para cruzar el río. Agradecido a la gente de Hidro Caribe también, porque nos han prestado muy bien el servicio. Y conforme con la gente de la comunidad, hemos estado haciendo todos estos trabajos. Me siento bien con esta solución que dio el gobierno, me siento bien porque habló de cosas buenas que van a solucionar la luz, van a mandar a limpiar el canal. El gobierno revolucionario continúa dando respuesta a los pueblos más necesitados, con el fin de garantizar el bienestar del buen vivir. Desde el Estado de Anzuategui, Jesús Velázquez, Informativo Popular.